Cristo es el mejor amigo Cristo es el mejor amigo Cristo es el mejor amigo En tu súplica, lluvia y tu calda llevará Oh, Cristo es el mejor amigo Cuando estemos a fin reunidos Con los benditos más allá Cantaremos con peor en presencia del Señor Cristo es el mejor amigo